El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pacto de impunidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente electo y el PRI, que implica otorgarle un perdón anticipado a Rosario Robles, pese a las evidencias de desvíos en secretarías bajo su mando. El sábado, López Obrador dijo que Rosario Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sede Sol y Sedatus son un circo. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente de que había actos espectaculares. Se agarraba uno, dos, tres, cuatro, a cinco como chivos expiatorios y luego le seguían con la misma corrupción, dijo. El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, afirmó que el perdón anticipado de López Obrador a Rosario Robles, pese a todas las evidencias puntuales de la Auditoría Superior de la Federación, confirma que hay un pacto entre el PRI y Morena, y es un pacto que fortalece la corrupción y la impunidad en este país. El gran problema en México, continuó Torres, es que la ley no se cumple, y Andrés Manuel López Obrador promueve, con gran cinismo, su incumplimiento. No entiende que la corrupción le ha costado a nuestro México la paz, la seguridad, la vida de miles de personas, la corrupción ha comprometido el futuro de generaciones enteras. En el país, agregó, la gente no debe acostumbrarse a que los corruptos se salgan con la suya. No veamos como algo normal el perdón a Rosario Robles, Ángel Ávila, secretario general del PRD, coincidió en señalar la existencia de un supuesto pacto de impunidad, entre PRI y Morena, de cara al nuevo gobierno. Los actos de corrupción del pasado no serán investigados ni sancionados, dijo Ávila, el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa mencionó que lo dicho por López Obrador sobre la experredista Rosario Robles es una exoneración que no corresponde y genera preocupación, animal político. ¡Gracias!